¿Tanto para eso? ¿Qué? Sí Un pollito Y eso, te llenan una muela nomás Buenos días, ¿cómo están? Pues ahora tenemos a la chica 25 Hola Haciendo su Workout Maxi, que quiere hacer otra vez Pascua A ver, agarra uno pues Uno nomás Uno Ok Miren Pero espérate Miren a Jessica, ¿cómo anda? A todo lo que da Pero acá Ven ¡Wow! 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 ¡Pero tira mamá! ¡Wow! Ven Ven Maxi, ven No, no lo tires No lo tires Ven, no, espérate, ven Así mira, para arriba Fíjate como lo voy a tirar Mira, mira Ven Ahí va, eh ¡Wow! Ahora este ¡Wow! 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 ¿Te gustó? Sí Ya pues, ya vente por acá Por poco y se me cae esta cámara Pero bueno, pues ya Esa fue la aventura Esa fue la aventura de Maxi ¡Wow! Con los huevitos que quedaban de Pascua Y ya, pasaron a la historia Hola amigos Acá estamos comiendo en Urban Oscar agarró el SoCal Maxi está comiendo pollo Y yo agarré el chimichurri Nunca lo he probado Ojalá esté bueno Pero según es carne Tritip con chimichurri Y ensalada Que ya me la comí Oh my god Me encanta la ensalada de acá No empieces porque no voy a quitar Pero sí, Maxi anda En signo de la suya Maxi, Maxi Maxi, come Come Vamos que está mirando para afuera ¿Qué hay? ¡Un bicho! Pero le dijimos que si no come No hay helado Así que fue su decisión ¿Cómo está? Ahora voy a probar este Ok amigos Vamos a comer ¿Dónde está Maxi? ¡Mimis! ¿Está haciendo mimis? Muna ¿En la cuna? No, esto es la cama La cuna está ahí Y Maxi no quiso quedarse en la cuna Sí ¿Quieres ir a la cuna? No ¿No? ¿Ahí te vas a hacer mimimimis? ¿Eh? No, no hay ¿Ya la tomaste? Te la dio el tío ¿Te acordás? Toma tu osito Hace mimimimis con tu osito Anchi, mimimimimi Dale besito Anchi, besito Hace mimimimis ¿Cómo está grueso? Tenemos a un chef Haciendo nuestra cena ¿Nomás que le llamas a desespero? Sí Lo que pasa que es mío ese Se desesperó y agarró el pollito Porque Oscar le está dando ¡Oh my god! ¡Wow! ¿Vas a ir a trabajar? Pero es mía esa ¡Ey! Esa es mía ¿Quieres más leche? No Sí, vení tomar lechitas Ah, cuando vieron a Maxi que se durmió Yo también lo acompañé Recién nos despertamos Dormimos casi dos horas Porque Oscar se fue a jugar fútbol Y regresó Y ahora que se fuera la mamá dice Y vinimos según mi mamá está sentida Porque según dice que vinimos a visitarla a ella Y que vinimos a dormir No Y ahora ma ¿Entonces ya nos vamos? ¿Y ya te vas? ¿Y sí? ¿Viniste a dormir? Tenía tanto sueño, cansancio Me dolía la cabeza No sé que tenía Ah, y sí Y ahora vamos a ver Mi papá está arreglando No sé que está arreglando El laundry Maxi, vení tomar un poquito de lechita Aquí Sí ¿Qué estás arreglando? Rompiendo Mmm Lo que no es tener que hacer nada No, espera no aburrirme Movimos la lavadora del hogar El zinc ¿Qué? ¿Puedo decirlo? ¿Qué? Más bien lo que es saber hacer las cosas Oscar todavía nos conecta el zinc que tenemos en casa Hace... Tres años Yo no quería vender siquiera Ya Mi mamá llamó preguntando si lo íbamos a usar Y yo, sí, lo vamos a usar Y dice, ven, dámelo Y Oscar dice, me hubiera preguntado a mí Hasta me lo regala Y como todavía no lo instala ¿En serio? Hasta lo masajea Sí Es que le gustó Está bueno, ¿no? Este... Voy a poner un plato Con un vasito Deberías levantarle la piel Y ponerle un poquito de manteca Con hojitas de... Sí, se la pone Para que quede la cascarita crujiente Y le dé sabor a rosemary No tengo rosemary Oh, no tengo rosemary En la otra casa había, acá no hay Rosemary Sorry Bueno Fue una idea Yo voy a tomar mi café Ay, qué terrorío Ay, mira al tierra ¡Páralos, Oscar! ¡Ey, cálmense! ¡Ey! 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 Carlos, ¿es el que usa para prenderlo? ¿El que tenía allá soldando? ¡Lulú! ¡Lulú! Y ahora entra ¡No! ¡Qué etiqueta! ¡Bye, Maxi! ¡Bye! ¡Bye! ¡Wow! ¡Aprendo con un papel y aceite! ¡Bye, Maxi! ¡Como me enseñaste! ¡Bye, Maxi! ¡Decirle bye a la Abu! ¡Bye, bebé! ¡Bye! ¡Vamos todoterreno! ¡AIGH, papá! ¡¡ przep että! ¡Vamos Yep! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Final de recorrido! No tiene cerillas, mamá están de la tocha. ¡Oh, Mónica tiene un encendedor! Y estas son las plantitas que le regaló Max y a mi mamá, están súper lindas. Y acá está el pajarito. No, 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 afuera, adentro no, adentro no. Allá afuera. ¡Uy! Pensé que se caía tanto para eso. ¿Qué? Tienes que lograr un pollito. ¡Un pollito! Y eso, te llenan una muela nomás. Nomás para que lo pruebes, no para qué. Y la comida está servida. A todos les gustó el pollito de Óscar. Estamos viendo el final de la Bosquís. Y yo estoy esperando que se hagan mis papas. Que por cierto tardan un montón. Son estas. Primero las tengo que cocer. Luego que las cosas estén tiernas. Las condimento con sal, pimienta, todo, un poquito de todo. Con mantequilla. Y luego las pongo al horno para que se doren y quedan riquísimas. Pero sí, ahora estoy esperando esto y ya vamos a comer. ¡Hola amigos! Ya llegamos a casa. Maxi se está bañando con Óscar. Y yo les juro que tengo un dolor de cabeza que es increíble. Así estuve todo el día. Cansada no estoy. Bueno, sí me siento cansada porque... Por el dolor de cabeza. Pero es un dolor acá súper feo. Y ya tomé arvio. Pero cuando a mí me duele la cabeza me empieza a doler muchísimo la panza. Con ganas de omitarme. Y así me estoy sintiendo ahora súper mal. Nomás me quiero ir a dormir y a ver si se me pasa. Pero... Sí, hoy fue un día bastante tranquilo. No hicimos nada. Solamente fuimos a comer. Yo hice ejercicio. Y de ahí estuvimos con mis papás. Pero nada, nada en especial. Pero ya voy a terminar el video porque tengo que meter a Maxi a dormir. Lo tengo que cambiar. Nomás estoy esperando que me hable Óscar para ir a recogerlo. Y... Sí. Ya nuestro domingo se terminó. Mañana otra vez trabajo. Tengo una cita con mi mamá. Al doctor. Pero sí. Espero que hayan disfrutado el video. No olviden de darles like si les gustó. Suscríbanse. Y si Dios quiere nos vemos mañana. Gracias y que Dios bendiga a todos. Bye. Chao.